Tu dices que llorar No existe Porque se oye decir por ahí Que los hombres nunca lloran No es ser macho Decir que yo nunca lloro Con trabajo tratas de engañar el corazón No vivas al revés No es el cobarde Llorar delante de Dios Él quiere un corazón humillado Y quebrantado antes Tú que dices ser un hombre Y que todas tú te las aguantas Nadie es más hombre que Dios Quiere que tú llores Ya deja de sufrir El llanto en tu corazón Quiero enseñarte Que los hombres si lloran Tú que dices ser un hombre Y que todas tú te las aguantas Y que todas tú te las aguantas Nadie es más hombre que Dios Quiere que tú llores Ya deja de sufrir Ya deja de sufrir El llanto en tu corazón Quiero enseñarte Que los hombres si lloran 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 Gracias.